En primavera, altas temperaturas, también tenemos calima y todo esto es un cóctel explosivo para aquellas personas que tienen alergia. Fíjense que en Canarias la principal causa de alergia son los ácaros. Uno de cada cuatro pacientes con alergia respiratoria tienen hipersensibilidad frente a los pólenes. Aquí una alérgica a los ácaros del polvo, es decirlo. Los alérgicos a gramíneas, plantas que florecen en primavera y las responsables de nuestras alergias en las Islas Canarias tendrán, parece que una primavera mucho más leve. Vamos a abordar este asunto, te dejo por aquí Pedro, porque ya nos espera para darles todos los detalles. Laura Botella, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes Wendy. Ay, qué calor hace, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos, estas alergias que es temporada de ellos, ¿verdad? Exacto, al empezar la primavera pues surgen todas estas alergias a los ácaros, que son unos parásitos, unos arácnidos y al polen, porque en Canarias lo que más tenemos es polen, porque las gramíneas es más en península. Bueno, nosotros, Laura, hemos querido salir a la calle para conocer cómo le está afectando este arranque de la primavera a los canarios, y esto nos han dicho. ¿Usted es alérgica? Sí, sí, voy alérgica. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, soy alérgica. No, no, por suerte no soy alérgica. Sí. ¿Cómo te está sentando la primavera? Bueno, se pasa mal, yo tengo que tomar un montón de pastillas y ese tipo de cosas. Pues muy mal, este año muy mal. Pues un poco mal, la verdad. Primavera y otoño, alergia en la piel. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, tengo muchos picos en los ojos, nariz, mocos, sobre todo los cambios de temperatura me afectan un montón. Los ojos, la nariz, la boca. Pues eso, decaimiento y después que me pica mucho la nariz. Me afectan los ojitos. Los ojos se me ponen fatal, mucha mocosidad con sangrasa, o sea, fatal. Fatal. ¿Dónde el principal afecta? Los ojitos, la nariz, esta parte de la boca, decaimiento. ¿Cuáles son los principales síntomas de estas alergias, Laura? Exacto, además las personas lo han descrito súper bien. Tenemos aquí en la tablet, algunos de ellos, como vas a ver, picor, es la palabra clave. Todo el mundo lo describe, sea en la piel, sea en los ojos o sea en la garganta. Además, también es muy típico el goteo nasal, ese grifo abierto, ese chorro que nos pasa en la nariz. Y bueno, ya si es un poquito más grave, pues en las vías bajas, en los bronquios, el asma. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos estos síntomas? Acudir a la farmacia. ¿Importante? Muchas, muchas cosas. Lo primero que podemos hacer es pues tener distintos tratamientos que no son con recetas, como esos que tienes ahí, Wendy, ¿no? Por ejemplo, tenemos el spray nasal, ese que es agüita de mar, que puedes pulsarlo si quieres. Es agua de mar, ¿vale? Se sirve para limpiarnos lo que es... Un chorrito. Sí, chorrito. El limpiarnos lo que es dentro de la nariz. También existen otros, como el que está al lado, que es un spray nasal con oximetasolina, que es un fármaco. Tenemos también colirios, como el que está al lado para lavar los ojos y luego pues distintos tratamientos en tableta. Bueno, y para los alérgicos que tomen nota en casa, ¿qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Pues por ejemplo, esas que acabamos de describir. Y dentro de lo que es el tratamiento hay de varias generaciones. Algunos son sin receta y luego otros con receta. Vamos a ir descubriendo cómo funcionan, porque mucha gente nos dice que les da sueño. ¿Te suena, no? Algunos lo dijeron ahí. Claro, que por ejemplo los antiestamínicos, ¿no? No sé si están dentro de esas soluciones que podemos ofrecer, pero dan sueño. Sí. Entonces, se han ido descubriendo, como siempre, ¿no? Con el paso del tiempo. Y existen los de primera generación, que si miras esa banderita, son los primeros que se descubrieron, esos de ahí. ¿Estos aquí? Estos, así. Son los primeros que se han descubierto. Entonces, esos eran los que más sueño daban. Por eso las personas, cuando se tomaban esos tratamientos, decían que les daba sueño el tratamiento. Se tomaban tres veces al día, cada seis o ocho horas. Luego la ciencia fue avanzando y se descubrieron los de segunda generación, que eran mucho más selectivos y evitan que te dé tanto sueño. Dan un poco, pero no tanto. Y te lo tomas una o dos veces al día, que son tratamientos como este que tenemos aquí. Y luego la ciencia sigue avanzando en el tiempo y crea unos mucho más específicos de tercera generación, que es como se llaman, que tienen mucho menos efectos secundarios, que son derivados de los de segunda generación, y al ser tan específicos necesitan receta. Y eso sí que no dan sueño. Bueno, por ejemplo, para evitar todos estos efectos adversos, podemos utilizar los sprays nasales. Los sprays nasales pueden utilizarse, pero como siempre decimos aquí, hay que utilizarlos bien. Hay que leer bien ese prospecto, porque son muy cómodos y muy eficaces. Cuando nos los ponemos, lo que pasa es que nos sentimos súper aliviados. Ese grifo abierto que decíamos antes, deja de caer ese agua. ¿Qué pasa? Que es muy goloso usarlos muchas veces al día. Y ahí se produce lo que se llama la tolerancia al medicamento. Es decir, que vamos necesitando cada vez más dosis para que funcione. Y eso es un error. Los sprays nasales hay que usarlos solo una o dos veces al día, que es lo correcto. Porque así es como funcionan. Si no puede producirse un efecto rebote, que es que ya no nos hacen efecto. Y es posible, Laura, que se necesiten otro tipo de medicamentos, por ejemplo, para casos más graves. Sí, claro. Cuando hablábamos del asma, de cuando esa alergia ya es muy excesiva y nos afecta a los bronquios, utilizamos todos esos aerosoles que tienen ahí, que estoy segura que nuestros espectadores los conocen. Todos esos que tenemos por ahí, algunos son de rescate y otros son de uso habitual. Que simplemente con pulsar sería lo que es el inhalador. Así. A ver, vamos a cargarlo. Sí, porque hay que darle como una rosca, ahí se ve. Ahí estaría. Que no hay que abusar de los, siempre lo he escuchado eso, de que no se debe abusar de los aerosoles, que hay que tener claro las dosis y la cantidad y demás. Ni del aerosol ni del spray nasal, todo aquello que contenga algún fármaco siempre está pautado correctamente por el facultativo. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de inhaladores, de la alergia. Y tenemos días de calima en Canarias y esto a los asmáticos especialmente les puede estar afectando muchísimo. Por eso, si les parece, nos vamos a ir en directo hasta la isla de Gran Canaria. Allí está Isaías, para que nos cuente de primera mano si se nota esa calidad del aire bastante desfavorable. La calima, Isaías, adelante. Sí, Wendy, de hecho estamos en aviso también por esta calima y por el viento. Un dato importante, 800.000 canarios en el archipiélago tienen rinitis alérgica y 300.000 tienen asma. Si a esto le sumamos una humedad alta, una temperatura media constante de 25 grados y le añadimos a este polvo en suspensión, pues vamos, es el cóctel perfecto para que empeore de manera exponencial nuestra salud respiratoria. ¿Qué debemos hacer? Reducir, por ejemplo, el deporte al aire libre. También tenemos que tener mucho cuidado con los bebés y con las personas más vulnerables, también como las personas mayores. Y beber mucha agua, hay que estar hidratados porque los pulmones se pueden ver resentidos. Importante beber mucha agua. Gracias, Isaías Santana, por esas recomendaciones y por acercarnos el tiempo que tenemos a esta hora en la isla de Gran Canaria. Y ayer también lo veíamos con una mascarilla. Interesante también cargarla estos días de calima. Exacto, Wendy. Justo eso te iba a decir, que la calima son partículas en suspensión, que nos vienen del Sáhara y del continente africano, y la mascarilla en estos casos para los alérgicos es muy útil. Las alergias, las calimas, el uso de medicamentos, lo cierto es que es un tema que genera bastantes dudas en la calle. Por eso, muy atenta Laura, porque aquí va nuestro Canarias Preguntas y algunas de las dudas que le surgen. Ahí va la primera. Me gustaría saber si la alergia se hereda por parte de madre a hijos. ¿Se hereda? Hay un componente que es hereditario, pero es verdad que tiene que ser por parte de los dos progenitores. Es decir, los dos progenitores tienen que presentar alergia. Ahí pasa la probabilidad, en vez de un 50% de ser alérgico, a un 70%. Y normalmente se desarrolla después de los 5 años de edad a la exposición al alergeno. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Si te parece, Laura, vamos a escuchar la segunda pregunta. Ahí va. Yo he oído hablar sobre vacunas para la alergia. Me gustaría saber si puedo usarlas y un poco en qué consiste. Para la alergia existen, normalmente son personalizadas. El médico prescribe una individual para cada paciente. Y lo que contienen es un extracto de ese alergeno en concreto que va inoculándose en el paciente a un periodo de tiempo concreto, cada X tiempo tiene que unir un poquito y a dosis cada vez mayores. Es decir, te vas exponiendo cada poquito a una dosis mayor del alergeno para que generes esa inmunidad poquito a poco. Y por eso siempre tiene que ir controlado por un facultativo. Bueno, aquí estuve 6 años vacunándome precisamente con esa vacuna, Laura. Adiós a mi asma, porque fui asmática durante mucho tiempo. Y sí es cierto que lo noté. Alérgica sigo siendo. Y también me dijeron, oye, ¿qué tienes la suerte de vivir en Canarias? Que a la costa, que es donde mejor se vive, sobre todo para los asmáticos y los alérgicos. ¿Compartes eso también? Sí, sí. Normalmente la costa, el mar, respirar, el aire del mar ayuda muchísimo. Pues sí, ayuda mucho. Vamos a continuar, Laura, porque ahora me gustaría preguntarle si además de los medicamentos hay algunos remedios naturales para ayudar a esos síntomas provocados por las alergias. Sí, hay remedios naturales que siempre también hablamos de este tema aquí. Y por ejemplo, hoy vamos a traer un remedio para la conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis es cuando tenemos el ojo rojo, se nos inflama, nos llora. Todo eso que nos pasa, vamos a poner un remedio casero para que en casa lo puedan practicar. Venga, lo hacemos, lo hacemos. Primero tenemos aquí unas semillas de lino que se compran en cualquier sitio, en un supermercado, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es triturarlas, como hemos tenido aquí con el mortero, por ejemplo, y se quedarían ya trituraditas. Vale. La cantidad a coger para poder preparar nuestra infusión, que es lo que vamos a hacer, una infusión sería una cucharada sopera de semillas de lino trituradas y ponerlas en medio litro de agua. Se hierve durante 5 o 10 minutos y entonces pasaríamos a colarlas. Aquí ya la tenemos hervida, ¿vale? Vale. La pasaríamos a colar. Una cuchara sopera de lino molido dentro de agua y después se hierve. Y aquí estamos colando. Exacto. Ya lo tenemos infusionado en medio litro de agua. Y aquí lo que hacemos es colarlo para que se nos quede el agua y en gasas estériles, porque es importante que la gasita o el paño que nos vayamos a poner en el ojo sea estéril, se empapan. Voy a empapar. Cuidado que se nos quema. Sí. Ya tiene que estar tibita, porque si no nos quemamos el ojo, ¿vale? Y pasaríamos... Claro, tiene que estar tibia. Claro. Si no, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuando está tibita ya, pasaríamos a ponerlo acostado sobre la superficie ocural y nos lo pondríamos cinco o diez minutos. Y así calmaríamos muchísimo lo que es nuestra conjuntiva, que es la membrana que está entre el párpado y el ojo, porque pasa a través del párpado hacia adentro. Con el oculto cerrado. Se iría la irritación y el lagrimeo. Oye, Laura, y brevemente, rápido. ¿Es aconsejable la manzanilla? Porque siempre he escuchado manzanilla. Se puede aconsejar, pero hay que saber la dosis exacta. Es un poquito más difícil. Por eso hemos puesto las de lino. Bueno, pues, Laura, gracias como siempre por todas estas soluciones que siempre nos traen en estas fechas de alergias y de primavera. Laura Botella, gracias. Buena jornada. Gracias a ustedes. Buen día. Disfruta mucho de ese mediano. Gracias.